Bienvenidos al canal Cuartes Tácticos Mi nombre es Ricardo Valdés Y Rolando Valdés Continúa con nosotros ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Valdés Pues nada, aquí contestando la pregunta de los 64 mil ¿Por qué cambié el Jeep? Por una camioneta Nissan Vamos a rebobinar y vamos a platicar Es un poquito de qué fue lo que hice con el Jeep Y por qué esta decisión Compré el Jeep hace algunos meses Y pues bueno, luego le fui reparando lo que tenía Se lo compré a un amigo Sabía en las condiciones en las que estaba Le faltaba el toldo, hacía ruido al diferencial No encendían las luces del tablero El clima no funcionaba Etcétera, etcétera Entonces fui reparando paso a paso Primero lo traje unos días Sin toldo aquí en Monterrey Con el solazo No, no, era algo criminal Entonces tomé la decisión de meterle el toldo Luego, luego Ahí les dejo el link del video Cuando le instalamos el toldo al Jeep Después de instalar el toldo al Jeep Le reparamos el clima No enfriaba Entonces bueno, traía una fuga Cambiamos también ahí una pieza del clima, etcétera Y pues bueno, se reparó Ya andando en el Jeep Se escuchaba un zumbido De diferencial Ya le cambiamos corona y piñón Y pues bueno, instalamos una barra LED En la defensa delantera Que bueno, les dejo por ahí las ligas de esos videos Que en su momento publicamos Empezamos a salir ese vehículo Yo lo compré con el afán Por la situación que estamos viviendo en todo el mundo Aparte de que me gustaba mucho Su función principal era Ser un vehículo familiar Podernos divertir en familia Llevándolos a algún lugar Que no podíamos ir en un carro normal, convencional Entonces Pues sí, en esas salidas que hicimos en familia Nos dimos cuenta la realidad que Somos cinco de familia Este, mi esposa Tres hijos Y un servidor Más aparte, agrégale a esas cinco personas Agrégale dos perros Que aprovechamos las salidas Para llevárnoslos Y que también anden disfrutando sueltos Íbamos como sardinas Parecíamos que íbamos enlatados ahí en el Jeep El punto número dos Es la capacidad de carga ¿A qué me refiero con esto? Que en el Jeep no hay espacio Para poner Hielera Asador Este Prácticamente nada Porque la cabina Y la microcajuela Está destinada para Herramienta Alguna maleta Y párale de contar Las maletas de mis hijos O las mochilas que llevan mis hijos Con sus cosas Pues realmente las llevan Adelante en el asiento trasero Con ellos en sus piernas Al lado O así Y pues van incómodos Van más apretados El tercer punto Pues la suspensión está Muy dura Y en esa parte quiero aclarar Que bueno Los que ya se han subido De los Jeeps Ya han tenido Jeeps O salen en Jeeps Pues ya saben a qué me refiero ¿Verdad? Pues es un Jeep Así de simple Pues va rebotando mucho Y en mi caso Mis hijos están chicos Y pues bueno No hay De dónde sujetarse Y tampoco ellos Traen mucha fuerza Entonces con los movimientos Que se hacían en el Jeep Por el camino de terracería Normal ¿Verdad? Sin meternos a tanta complicación Y mucho menos Veía que andaban Por un lado y por otro Y con el riesgo De que chocaran sus cabezas Etcétera Entonces Por ahí también me Me hizo ruido ese tema Y bueno El punto número cuatro La inseguridad que se siente Simplemente por Por traer toldo Es algo No sé Por ejemplo En mi caso Que lo traía yo De un vehículo De diario Y pues no sé Me paraba en un paso A desnivel En la lateral De un paso a desnivel Inconscientemente O se me venía a la mente Oye Donde se caiga una piedra Donde me X Donde me avienten algo de arriba Estábamos Estaba todavía en construcción Paso a desnivel Pasaba por ahí Que se Hacía el tráfico Y íbamos a vuelta de rueda Y yo pensando Oye Donde no se le ocurra A alguien No sé Que se le caiga un martillo Que se le caiga una tabla O algo Porque aquí va algo Horro Y bueno En el tema de familia De mis hijos Pues bueno Las ventanas De plástico Este Cuando se las quitaba Pues estaba Sin ventanas Aunque traían ahí Los cinturones Que traía el jeep Pero bueno Se me hacía algo Medio Inseguro Para la edad De mis hijos Y por todo esto Y por todo esto y más Tomé la decisión De vender el jeep Y buscar algún otro vehículo Con el mismo objetivo ¿Verdad? Disfrutar la familia Podernos ir A lugares donde no Podemos ir En vehículos Tradicionales Con las prestaciones Similares A un vehículo Todo terreno No sé 4x4 Que trajera Cajuelita Que trajera Cajuela Este Parrilla Por ejemplo En el techo Motor un poco más grande Etcétera Y bueno Lo que Lo que hice fue Llamarle A algunos amigos Que Que sé que tienen años En este tema Y a ver Que recomendaciones Me hacían Y pues bueno Este Me recomendaron Comprar Cherokis Comprar Este Buscar Este Liberty Buscar Monteros Buscar Exterras Y Forerunner Este Que otra Y pues bueno Ya si Si me salía Del concepto Cabina cerrada Si me salía Pickup Pues cualquier Pickup 4x4 De las chicas ¿Verdad? De tamaño mediano Por así decirlo El vehículo Pero bueno Retomé La búsqueda Estuvimos buscando Yendo a Ver varios vehículos Y pues ahí De todo Estuvimos buscando Encontré La exterra Que ya vieron En algunas publicaciones En instagram Y la realidad De que Las emociones Te ganan La El que quieras Ya tener El vehículo Que ya lo tenías Que ya podía salir Etc Y estar perdiendo Fines de semana O días Ahorita Como está La situación Pues no quería Perder tiempo Y pues bueno Compré El vehículo Después de comprarlo Empecé A revisar Y pues bueno Empezamos a A detallar Y a Y a reparar Así de simple Reparar Algunas de las cosas Por ejemplo Traía el sensor Del ABS Activo O lo traía Alarmado Por así decirlo El testigo Lo traía Prendido Y eso Impedía Que funcionara El 4x4 En estas camionetas Así es Hicimos ahí La reparación Que realmente Fue desconectar Y conectar Me ayudó Me ayudó Ahí un amigo De la oficina Hicimos ahí Las pruebas Etc Etc Con multímetro Y limpiamos Las terminales Volvimos a conectar Y bueno Se restableció El sensor Ese Y funcionó Perfectamente Bien 4x4 Etc Entonces Ya después De eso Ya lo llevé A un taller La camioneta La llevamos Ya a un taller Con un mecánico Especialista Experto En todo este tema Se reemplazó El sensor De presión Del motor Se reemplazaron Unas mangueras Que era De respiración De aire Este Se canalizó Correctamente Cables de corriente Que alimentaban Una barra De leds Que está En el techo Este Se cambiaron Las mangueras Flexibles De plástico Que cubren El arnés Del motor Donde conectas Todos los sensores Etc Todo el cableado Este Algunas partes Ya O no lo traía O O ya estaba Muy Muy quebradizo Entonces Se lo reemplazamos Le quité la defensa Delantera Que la verdad Estaba mal puesta Se veía A mi no me gustaba Como se veía Este Y bueno Ahí que fue Lo que ganamos Pues Quitar ese peso Que estaba En la parte de delante Lo quitamos Que por cierto Ahí está la venta Si alguien la quiere Ahí la tengo En el taller De la miro Este Y pues bueno Le hicimos ya Le pusimos Anticongelante Validamos Que funcionara Todo el sistema De enfriamiento Este Tanto El sensor De temperatura Estuvimos midiendo Con la computadora Este Que entraran Los abanicos En En Donde tenían Que entrar Para estar Enfriando El sistema Etc Y bueno Que está pendiente Para hacerle La camioneta Lo primero Que quiero hacerle Es Instalar Un CV Que ya compré Que ya lo tengo Ahí paseando Lo traigo Ahí en la cajuela Me falta Nada más Instalarlo Este Cambiar Una de las Tomacorrientes Que trae La camioneta Reemplazar Uno Y poner Un Que trae Ya lo compré También que trae Conector De USB Directamente Para no tener El adaptador En el Tomacorriente Este Y bueno Algo muy importante Pues reemplazar Los neumáticos Neumáticos Llantas Gomas O como le llamen Este Aquí les llamamos Llantas Cambiar Las llantas Por una Es todo terreno A lo mejor Una medita Cualquier cosita Más grande De la que trae La realidad De que Nada más Quiero ver Que libre El funcionamiento Que no le tenga Que cambiar Toda la suspensión Para meterle Llanta más grande Etcétera Si acaso Hacemos alguna Adaptación Ahí en La suspensión Pero bueno Eso ya se verá Con los expertos Ahí ya traemos Recomendación De varios Talleres Y pues A ver Con quien Vemos esos temas Y pues bueno En las siguientes semanas Vamos a ir viendo El avance Tanto de las reparaciones Que ya le hicimos Como Las modificaciones O las mejoras Que le vamos a ir haciendo Paso a paso O los equipos Que vamos a ir adquiriendo Para ir preparando Para ir Este Más seguros A los lugares Que vamos a estar yendo Cabe mencionar Que la camioneta Ya tiene nombre Ya tiene nombre Y ya se le quedó Como Se bautizó Como la Experra Ya se le quedó Ahí las En las publicaciones En Instagram Este Para que nos sigan Ahí en Cuates Tácticos Ahí hemos estado Ya publicando Ahí con Con el nombre De la Experra Pero bueno Pues bueno mis amigos Muchísimas gracias Espero que ya haya Quedado claro El tema De por qué cambié El chip Por la Experra Y pues no queda más Que agradecerles Como siempre Les pedimos Que compartan Esta información En las diferentes Plataformas Ustedes ya saben Cómo hacerlo Ustedes son los expertos En este tema Este Y pues nada Te recuerdo Que defenderte Es tu derecho Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!